De los niños de sexto grado, sabemos que es un evento muy significativo para los niños, para los padres de familia que terminan una etapa. No está finalizado su formación, pero es un pasito más en lo que ellos pueden seguir estudiando más adelante. Con una generación de niños de, bueno, todos provienen de la mayoría del poniente, son niños de muy escasos recursos, pero no por eso es menos significativo, al contrario, es un esfuerzo grandísimo que hacen todos los días los padres de familia por lograr que ellos lleguen a culminar la formación básica. Entonces, es de más valor para mí tomar en cuenta que están graduándose, porque sé que todos los días, todos los días es un reto que lleguen, ellos se trasladan en camión diariamente. Entonces, si no fuera por los apoyos que recibimos del municipio, por las gestiones, por tanto esfuerzo de los papás, pues no estaríamos llegando a este momento, ¿verdad?